En el lente, aquí es, a la derecha. Muchísimas gracias. Y le dicen que somos de prensa y venimos a ver la jornada. Eso es todo. El inventado, llamado, chorrito y ahí. El inventado, allá por mucho frío. Así es. Ahí está. Ahí está el que se haga. No, no es. Sí, cómo no. Ahí está el que se haga. Ah, esto es. El de las carreras. ¿Cómo se llama? El que ayuda para las carreras. Vamos a ver. Es que... Es que es el que nos abre. Ahí viene. Réganle que somos de ellos. La prensa, ahí viene a poner a morarles. ¿Cuántos son? Oye, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.